El único para mi mundo terminaré Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y me puedo darte lo mejor de ti Te extraño y me siento sola si no estás contigo No quiero aspedir en todos mis sentidos Todos los rincones de mis pensamientos Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada nacido de mis sentimientos ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aรgosнес! El idéntico de la soledad Los niños eran dos, eran tempranos Era el vértigo de la eternidad Y los patados eran colores El idéntico de la soledad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!